¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer uno de los desafíos y es busca objetos dorados cerca de la aguja. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Antes que nada, la aguja es esta zona. Es la nueva zona que salió con la temporada 6. Bastante increíble, ¿no? Así que les vamos a enseñar las ubicaciones para hacer este desafío. La primera de todas es, luego, luego, después de las escaleras, en esa entrada, vamos a ver que en esa entrada vamos a tener nuestra primera, ahí está, primer artefacto dorado, nuestra primera ubicación. Les dejo en el mapa exactamente dónde, aquí está la aguja, como ven, ahí está la primera parte. Luego para las siguientes vamos a tener que bajarnos un poco. Vámonos hasta abajo de esta zona. Vámonos a esta zona de aquí. La segunda zona se va a encontrar aquí, abajo. Y es que aquí tenemos nuestro segundo objeto. Bastante fácil. Vámonos aquí en ver en el mapa. Aquí estamos. Esa es la segunda. Y para la siguiente vamos a tener que subir a esta parte, nada más. Y vamos a ver que en esta zona tenemos el tercero. Nosotros lo reunimos, lo tomamos y listo. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Un desafío bastante sencillo, bastante fácil. Les enseñé en el mapa la tercera ubicación. Ahí está, para que la tengan. Y bueno, ya saben que si esto les gustó, me pueden ayudar dejando su pulgar arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQBTS en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.